Hola a todos que tal sean bienvenidos a un nuevo video yo soy el señor youtube y en esta ocasión te vengo a traer un antivirus secundario para tu computadora que es un antivirus secundario un antivirus opcional que puedes usar en tu computadora ok voy a cerrar yo aquí mi navegador un momento y les voy a mostrar que tipo de antivirus es el que les voy a mostrar entonces es este que estoy moviendo aquí que tiene como nombre Malwarebytes este del iconito bien les voy a dejar el link de la pagina en la descripción del video entonces únicamente entramos aquí a google y buscamos Malware... perdón es que ya no me agarra mi tecla M entonces le ponemos Malware... Malware... Malwarebytes es este de aquí Malwarebytes bien software gratuito ok es este de aquí le clicamos ahí en la página oficial este es el antivirus y obviamente ustedes le van a dar en descarga gratuita si porque es obviamente es obviamente la es una descarga gratuita que nos pone pues algunos algunos... algunos este... descripciones de usuarios domésticos que vendrían siendo para windows aquí le vamos le podemos dar en descargar para windows y aquí es donde le podemos dar si tenemos una mac le damos en descargar para mac o para un android también le podemos dar en descargar o sea que está disponible para para todas las plataformas y también le pueden agregar un Malwarebytes a su Chromebook o sea a su navegador Chrome y éste automáticamente les pues les va a limpiar a limpiar su navegador una vez que ustedes lo descarguen lo instalan ya saben cuál es el proceso lo instalan completamente gratuito no les va a pedir nada a menos que ustedes pues quieran comprar la versión premium y una vez que lo tengan lo van a abrir en este caso yo lo voy a abrir aquí de muestra para que ustedes puedan ver este el antivirus aquí está en que ya aquí ya me abrió nada más eso miren ya nada más aquí está salen bien tenemos el menú principal si les aparece en inglés de idioma se van aquí a configuración y le van a cambiar aquí el idioma aquí en el idioma tiene los idiomas que son español francés hawaii dependiendo de su gusto yo lo dejo en español porque pues en español bien ok entonces tenemos el menú principal que nos pone para analizar aquí es para comprar si la versión premium podemos activar una licencia aquí nos pone para analizar obviamente la recomendada es un análisis de amenazas y aquí en cuarentena nos van a aparecer pues todos los archivos que están en cuarentena estos son los informes por ejemplo aquí yo tengo algunos informes que voy a borrar por cierto si y obviamente para analizar aquí bueno podemos dejarlo así como está porque no queremos otra cosa más que analizar pues los virus aquí en protección nos pone que está en protección en tiempo real opciones de análisis en busca de road kits los road kits son como virus más más fuertes vamos a activar esto amenazas de protección contra amenazas potenciales entonces esto lo dejamos así como está y listo ok aquí pues nosotros podemos ir configurándolo según a nuestro aquí podemos hacer una programación tenemos algunas exclusiones detalles de la cuenta aquí está pues nos pone que la edición es gratuita sí fecha de caducación no caduca nunca ok entonces ahí está y le vamos a dar entonces en analizar nos vamos al menú principal y le damos en analizar ahora y aquí nos estaría analizando nuestra computadora esto puede tardar pues sí un ratito mientras la computadora termina entonces nada puede tardar un pues sí puede tardar un momento chicos suscríbanse al canal porque les tengo muchos vídeos nuevos muy buenos que les van a les van a gustar espero que les estén gustando las páginas de películas que les he estado dejando que pues han salido bastante buenas no en consideración tenía yo que decirles sobre el uno de los antivirus primarios que tengo en este caso yo tengo bueno bueno para muchos el bueno que tienen que es el preinstalado que tienen todas las máquinas que es windows defender windows defender para mí se me hace un muy buen antivirus sí pero como les explico como les digo esto allá no es cómodo para mí porque a cada rato se bloquea eso es a lo mejor por algún un virus no sé fuerte que tenga yo por ahí en la computadora que tal vez no borre entonces mi antivirus normal que tengo es el avast porque me da un análisis completo de la computadora la acelera que como yo tengo tengo pues licencia de por ahora de dos años entonces pues por ahí no me preocupas como antivirus primario y uso este como antivirus secundario regularmente yo les aconsejo darle una limpieza a su computadora unas dos o tres veces por semana y ejecutar los antivirus en bueno cada tres días sí cada tres días en este caso yo lo uso uso estos dos cada dos días los estoy ejecutando cada dos días porque pues yo utilizo mucho internet y utilizo muchas muchas cosas no por ahí por ahí vamos por ahí vamos entonces nada sí lo único que tenemos que esperar aquí en este antivirus es que acaben ejecutar todos los relojitos y operación de pre análisis análisis en busca de rod kits análisis de memoria analizar archivos de inicio y nos analiza sistema de archivos y un análisis sí así que pues nada la verdad es que me ha salido pues bastante bueno sí me ha salido muy bueno y le seguía yo comentando que que en cuestión del de la vaste lo tengo como antivirus primario que es uno de los mejores entonces por ahí después más adelantito les tengo una sorpresa para los que tienen el abast y ya a lo mejor tienen la como les explico o sea tienen licencia nada más pues de unos que un año no porque la licencia normal que te pone abast es de un año entonces yo después más adelante en otro vídeo les voy a explicar cómo es que ustedes pueden tener el abasto hasta la licencia del dos mil cincuenta y uno sí señores no es mentira hasta el año dos mil cincuenta y uno tengo por ahí un archivo con licencias que después se los voy a se los se los voy a dar más adelantito en otro en otro vídeo ahorita mientras pues conformense con lo que les estoy dando y las páginas de películas también están muy buenas les tengo bastantes vídeos muy 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 interesantes que les van a gustar así que chicos pues por el momento voy a voy a pausar el vídeo para que no se haga esto tan largo y no aburrirlos hasta que el antivirus termine y una vez que haya terminado pues voy a voy a mostrarles lo que es el resultado final del análisis así que chicos ya vuelvo no se muevan regreso en un momento bueno chicos el análisis ha terminado estos son los elementos que ha analizado y esta pues es la hora que se ha tardado 23 minutos entonces pues no no tenemos virus pero en caso de que ustedes les salgan virus se les va a almacenar en cuarentena ustedes nada más van a picar este cuadrito y le van a dar en borrar y les va a borrar todas esas amenazas maliciosas que les almacena su computadora ok así que chicos pues ese fue el programa recuerden que les voy a estar dejando en la descripción del vídeo la página oficial de este programa para que puedan descargarlo si y pues también les aconsejo que descarguen la opción que dice malware chromium para que les limpie su su antivirus perdón su su navegador y pues ya verán que les va a funcionar bien aquí se les van a juntar sus informes estos son sus informes vemos si podemos verlos si podemos verlo bien estos son los informes del análisis si y todo lo que nos registro ok así que nada pues espero que les haya gustado este vídeo chicos no olviden suscribirse al canal ayudarme suscribiéndose por favor también dejando su manita arriba y comentar qué tal te pareció no sólo el vídeo sino también qué tal te está pareciendo el programa así que chicos pues esto es todo nos vemos adiós adiós